Estamos y así va mejor cumpliendo ¡Lolololololololol! ¡Esto es quien! ¡Pa' que lo voces! ¡Moy ser! Toque, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Esto decía un cantador Y así moriría contento Esto decía un cantador Y así moriría contento Toque la cumbia, señores Toque la palma, Teresa Toque la cumbia, señores Toque la palma, Teresa Mírame bien, mírame bien Mira mujer, no es la pendeja Mírame bien, mírame bien Mira mujer, no es la pendeja ¡Oh! 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 Toque, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Toque, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Esto decía un cantador Y así moriría contento Esto decía un cantador Y así moriría contento Que la cumbia, señores Que la palma, Teresa Que la cumbia, señores Que la palma, Teresa Mírame bien, mírame bien Mira mujer, no es la pendeja Mírame bien, mírame bien Mírame bien, mírame bien Mírame bien, mírame bien Mira mujer, no es la pendeja Mírame bien, mírame bien Mira mujer, no es la pendeja Mírame bien, mírame bien La joven por quien yo sufro Nació sin alma, sin corazón Y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro Nació sin alma, sin corazón Y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón, tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Ay, tan bonita para qué Pero para qué Si no tiene corazón Un ser que nació sin alma le importa poco que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma le importa poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay, tan bonita para qué, si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón, tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón